Buenas, estamos aquí desde Vistazo Televisión para el espacio Vistazo a la Comunidad. En esta ocasión tenemos la grata visita de dos artistas pictóricas peruanas que están realizando una exposición aquí en Nueva Jersey y en New York. ¿Cómo hacía esta inquietud de exponer aquí en los Estados Unidos esta muestra? Bueno, ya este proyecto lo teníamos ya un año y ya estábamos en conversaciones también con Gladys. Gladys es un artista muy importante acá en Perú también. Había una comunicación entre las dos artistas que Gladys es de Contamana y mi mamá también y mi abuela también son de Contamana. O sea, hay una relación ahí casi consanguínea de lugares procedidos. ¿Cómo se conocen ustedes? Como que había un nexo especial que se tenía que dar en algún momento. Es algo, es algo que está por ahí caminando, está y el destino va entretejiendo y va encontrándose, juntan en su debido momento. ¿Y ese entretejido cuándo sucede? Y esa es la trama. Bueno, a Flor, por ejemplo, yo la conozco, que era estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Y siempre ha habido un acercamiento especial, como una hermandad. Pero después cada uno tomó su rumbo, su camino. Y últimamente nos hemos encontrado. Yo tuve una individual en el Congreso de la República. Y de ahí tenía un conversatorio y un taller de tintas naturales en la Escuela de Bellas Artes. Y Flor me dice que ella está justo, estaba pensando en ti. Y veo el licuero y digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Es ella, donde estoy gracias a ella, a su proyecto. Yo estoy aquí, en Estados Unidos, y la agradezco infinitamente. Porque para mí es la primera vez que estoy aquí, en este lugar maravilloso, fantástico. Te agradezco mucho, Florcita, por haber pensado en mí. Y se dieron ciertas... Es un caminar que se dio como todo camino circundante, con quebradas, con puentecitos, con esas cosas. ¿Cómo así llega este proyecto entre dos miradas, se llama, de exposición? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo así llegan ellos estos dos miradas? Mira, yo soy directora cultural de la UNCA, es una ONG. Entonces, nosotros apoyamos mucho sobre todas estas actividades culturales. Es decir, este año es una actividad ya para mí, ya, donde todos estos proyectos se están volcando. El primer proyecto que fue cuando hicimos en el mes de, entre marzo a mayo, para celebrar la Semana Internacional de la Educación Artística. Entonces, el proyecto se da, en este caso la UNCA, busca ese vínculo de arte con educación. De ciencia y tecnología. Son los cuatro pilares en los cuales estamos manejando, ¿no? Ya la UNCA está formada más de 15 años. Y, bueno, ya este es un año, el primer año que estoy aperturando como directora cultural, ¿no? Y yo creo que, este, ahogamos mucho sobre lo que es la educación artística, ¿no? Yo creo que las instituciones, desde los más pequeñitos hasta las más grandes universidades, es importante que, pues, se pueda ver un diálogo, ¿ya? Y una comunicación. Y activar, ¿por qué no, no? Los sentimientos de nuestra población hacia las artes, ¿no? Y qué mejor. Estamos, ahorita en Nueva York, estamos proponiendo nuestro trabajo de Perú para acá a Estados Unidos. Entonces, qué mejor en una ciudad tan cosmopolita que es Nueva York, Estados Unidos, Nueva Jersey, en fin. Diferentes ciudades en las cuales nosotros es una pantalla hacia afuera en la cual estamos expresando lo mejor de nuestra cultura. Exacto. Y qué importante es esto, ¿no? Que ustedes expongan toda esta rama de arte aquí en la capital del mundo, que se le llama Nueva York y Nueva Jersey, que estamos en la zona triestatal. Porque eso revierte también hacia el Perú, ¿no? Que nuestras artistas están saliendo al mundo y esto va a llevar también a una motivación adicional a nuestra población, a que también se aboque hacia el arte y a otros pintores, también como ustedes, que tienen algún proyecto. Así es, mira, te diré que hay algo importante dentro de lo que es la parte de la historia, ¿no? Tenemos a Apolo Gaugán. Apolo Gaugán, este nieto de justamente de Clara Tristán, cuando nos conversamos, ¿no? Exacto. Y hay eso, ese vínculo, ¿no? Que vamos. Claro, es bueno que sepan los peruanos, muy poco sabe que Apolo Gaugán tenía ascendencia peruana, ¿no? Entonces, Flora Tristán es una conocida, muy conocida, pero de Apolo Gaugán todavía poco se conoce en Perú, ¿no? Sin embargo, es el padre o el papá o el que inicia en este caso, ¿no? Todo lo que es el arte moderno, o sea, ir en esa concepción, ¿no? De aventurar tu obra, tu obra a ese espacio, ¿no? Pero, ¿cómo maduras esa obra, no? Exacto. ¿Cómo en este espacio que es Estados Unidos hay un planteamiento muy abierto sobre todas las artes? Entonces, hay muchas artistas que dicen que todo está dicho, pero no, yo creo que eso va a depender mucho de cada uno, ¿no? Exacto. En su trabajo, en esa madurez, ¿no? En esa trascendencia, ¿no? Y bueno, cuéntenme, ¿cómo han tenido, perdón? En ese caminar, en ese caminar. En ese caminar, sí, exactamente. El apoyo que han tenido para que ustedes le dieran este proyecto aquí en New Jersey. ¿Qué tal el apoyo? Sí, muy bien. Bueno, primero estamos agradecidos por la sala ofrecida, por el apoyo. Están ustedes en el Centro Cultural William Musto. Exacto. De Union City, ¿no? Así es, agradecido mucho al alcalde Brian, al curador Amado Mora, que nos ha apoyado mucho, al comisionero Lucio también, y sobre todo al consul. Al consul, el señor Italiano Gallardo, ¿no? Al Italiano Gallardo. Bueno, es siempre bien colaborador en todas estas expectativas. Entonces, expectativas de arte, ¿no? Entonces, ahora nosotros, bueno, queremos agradecerle al consul, pues, que él siempre esté atento de estos movimientos culturales, sobre todo que vienen de nuestro país y que se exponen aquí al mundo, finalmente, ¿no? Bueno, bueno, ustedes van a tener aquí a una magnífica ventana para su arte, para publiciarlo, mediante nuestro canal de Vistazo TV, ¿no? De la empresa Vistazo Hispano. Y, bueno, para nosotros ha sido realmente muy satisfactorio que ustedes hayan escogido nuestro medio de comunicación para difundir sus actividades. Cuéntenme, ¿ustedes han comenzado esto sin ahorro el día 18, el día viernes, la semana pasada nomás, ¿no? Sí, sí, en la cual tenemos varias actividades. Sí, por ejemplo, tenemos visitas guiadas el día miércoles 23 y 30, de 10 a 12 de la mañana. A ver, el día miércoles 23 y 30 de noviembre. Y 30 de noviembre. 30 de noviembre, ¿de qué hora? De 10 a 12 de la mañana. ¿De 10 a 12 de mediodía? Ok. Y también tenemos talleres vivenciales que se llaman desde la trama al color, el sábado 26, también de 10 a 12 del día. De 12 del día. Lo esperamos ahí. Se llama desde la trama al color, se llama el conversatorio, ¿no? Perdón, el taller vivencial. Talleres vivenciales. También han tenido el sábado un conversatorio, ¿tengo entendido? Sí. ¿El día sábado 19? Sí. Un conversatorio. Bueno, o sea, ya están en plena actividad ustedes ya. Ya, desde la realidad. Ya se está desarrollando. Bueno, ¿qué tal la respuesta? Muy bien. Muy buena. Muy buena la respuesta, ¿no? De la comunidad de Union City. Ya. Excelente. Estamos agradecidos. Sí, un gran público. Bueno, eso vamos a agradecerle a todas estas personas que se han entendido. Y también, pues, la difusión que se han tenido, ¿no? Sí, una excelente elegida. Ha habido mucha difusión de esto. Mucha difusión. Eso es lo bueno. Qué bueno, qué bueno. Yo más bien quería agregar algo. Sí. Una poesía a la cual... Adelante, por favor, adelante. Entre dos miradas. Agua-viento. Naturaleza emerge. Tierra-fuego. Naturaleza transforma. Sobre el altar, madera, huellas. Madeja de un tiempo. Rural. Curve. Ramas. Urdimbre. Unidad. Eco. Orígenes. Vano detenerse. Sobre ella, las horas brahman. Perciben el espacio-lugar. Sagrada intención. Palabras trasladan. Visiones transfieren. Civilización. Y naturaleza. Muy buena. Bravo. Aplausos. Aplausos, por favor, todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente que hayan estado aquí difundiendo. Gracias por habernos la oportunidad de apoyarlas desde aquí, desde el Vistazo Hispano y de Vistazo Televisión y de Vistazo a la comunidad que es este programa, ¿no? Y quiero nuevamente darles las gracias. Y adelante llevando siempre el nombre de Perú y el nombre hispano, la cultura hispana, ¿no? En todas partes del mundo. Quiero felicitarles. ¿No tienen algunas palabras finales para despedir esto? Bueno, primero agradecer a ustedes, a toda la comunidad de Union City. Muchas gracias por este recibimiento. Ok. ¿Laris? Lo mismo. Gracias a este canal Vistazo, Vistazo TV. Vistazo TV. Le agradecemos mucho por esta invitación. Y al mismo tiempo invitar al público de Nueva York, de New Jersey y de toda la comunidad americana, que si están cerca pueden visitar el Museo William Musto, que los esperamos del 5 de diciembre, a ver la pintura de Flor Pacha y Gladys Ceballos, que se llama Entre dos miradas. Muchísimas gracias. Bien. Muy agradecido a ustedes y gracias por la oportunidad. Nosotros nos estamos despidiendo. Ha sido Walter Cheskin, servidor del programa Vistazo a la Comunidad, de Vistazo TV. Nos estamos viendo próximamente. Gracias.